Es muy especial porque las últimas 3 o 4 carreras han sido muy malas para nosotros. Pero, sabes, he intentado poner todo lo que tengo en la carrera. Ahora no tengo ningún tipo de energía. Fue muy difícil detener Andréa y Casey en el corazón. Así que intenté detenerlos en la caja. Y al final todo fue bien. Y quiero agradecer a Yamaha por todo el tiempo que me ha ofrecido lo mejor posible.